¿Entra ahora a votar? ¿Entra ahora a votar? Creo que es uno de mis efectos favoritos, así que espero que lo disfruten. Vamos, vamos ya. Ok, mira, yo traje un paquete de cartas, predomina el color azul en la caja, si lo puedes ver, porque las cartas son azules. Si la caja fuera roja, la carta fuera roja, si la carta fuera negra, la carta fuera negra. Por la parte de atrás se pueden ver que todas son azules, todas, todas, todas las cartas son azules, todas, todas. Y por la parte de al frente se puede ver que todas son diferentes, ¿está bien? Ajá. Ok, Alex, quiero que cojas la carta que tú quieras, no me la enseñes a mí, me voy a tapar para que la enseñes en cámara. Cógela que quieras. De arriba, de abajo, del centro, vamos a ponerlo ahí para que ellos vean. Ajá, de cualquier lado. Cualquier lado. No te la enseñes. Mírala, mírala, recuérdala, que no se te olvide, enséñala en cámara. Y bien importante, Alex, que veas que por la parte de atrás tu carta es azul, igual que todas. ¿Ya? Ok, ¿y estás seguro que es azul por la parte de atrás? Sí, pienso seguro. Igual que todas las demás. Sí. Ok, Alex, yo voy a mezclar las cartas muy suave, voy a hacer todo muy suave. Y cuando tú sientas decir para, me dices para y yo me detengo. Dale. ¿Vamos a hacerlo? Hoy voy a saber cómo es. Vamos a hacerlo. Ahí voy, muy suavecito, muy suavecito. Me dices para cuando tú quieras. Para. ¿Ya? Ya. Pon tu carta ahí. Recuerda que cogiste la que tú quisiste. Sí. Y la estás poniendo donde tú quisiste. Yo quiero. Una sola carta va a cambiar de color. Mira, una, dos. Lo hice suave. Sí. Lo hice lento. Y si te fijas, todas las cartas son azules y una cambió de color. ¡No! Y cambió de color exactamente donde tú pusiste la tuya. Alex, yo no tengo ni idea cuál es tu carta, pero sí sé que una cambió de color. Y sería impresionante que la que cambió de color fuera la tuya. Y por eso, la roja es el A de diamante. ¿Qué? Gracias. Gracias. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Pero espérate, espérate, espérate. Alex, es más impresionante si lo hago una vez más. ¿Lo puedo hacer contigo o lo puedo hacer con cualquiera en el estudio? Mira, este... Pepe, ven acá. Pepe, ven. Ven, Pepe. Mira, que lo haga en ring way. Ven acá. Pepe, mira lo que voy a hacer. Es posible. El A de diamante, que fue la carta que Alex escogió, cambió por la parte de atrás a rojo. Yo la voy a dejar encima de la mesa. Vamos a poner el paquetito ahí para que no se mueva ni nadie la toque. Y ahora lo quiero hacer contigo. Recuerda, todas las cartas son azules. Todas, todas, todas. No hay otra roja, ¿ok? Ahora, Pepe, coge la carta que tú quieras, pero no me la enseñes a mí. No, no me la enseñes a mí. Esa ya cambió de color. Pepe, no te pongas difícil. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo una vez más. Pepe, voy a dejar caer las cartas. Me dices para cuando quieras. Ya, cógela. No me la enseñes. Mírala. Enséñala en cámara. Enséñala para allá, Pepe. Voy a mirar. Alex, tu A de diamante cambió a rojo. Lo voy a tratar una vez más con Pepe, ¿ok? Pepe, todas las cartas azules, por donde tú quieras. Va a cambiar de color. Si cambia de color, todo el mundo en casa aplaude bien fuerte y me gritan, a ver si lo escucha acá en el estudio. No, no, es que yo lo estoy viendo de aquí. Pepe, ahí voy, muy lento. Una, dos. Listo. Pepe, Alex, Pueblo de Puerto Rico, todas las cartas son azules y la única roja ahora es la tuya, Pepe. No. Mira, muy lento, muy lento, muy lento. Todas azules y la única roja es la tuya, Pepe. Mira, fíjate bien. No. En casa, todo el mundo, mira, todas son azules, mira. Y la única roja, Pepe, es la tuya. Mira, mira. Espérate, espérate. Espérate, abre el tiro un poco, abre el tiro un poco. Mira, yo dije que la única carta roja es la tuya. ¿Dónde está la única carta roja? ¿Dónde está? No. ¿Ahí? No, no puede ser porque eso no se ha tocado. Mira, este Kike, eso no se ha tocado. Sería increíble, sería increíble, sería increíble que ahora esa no sea tu carta y sea la carta de Pepe. Yo no la he tocado. Pepe, tú mismito, vale, tú mismito, mueve la caja y levanta la carta. Y ahora no es la de diamante. No puede ser porque yo te vi cuando pusiste la mía. No, no. Esto es un A de diamante. Y fue la única que cambió a roja. Esto es un A de diamante. Pero ahora no es un A de diamante. Y es un 5 de 3 gol. Y todo el mundo en casa, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias, gracias, gracias. Es un capo. ¿Dónde te podemos conseguir, Mago? Mira, facilito, si tienes Instagram o tienes Facebook, no te pierdas mi contenido, Mago MC. Y sígueme ahí para que veas todo lo que subo, ¿ok? El aplauso para el Mago. Gracias. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos para el Canta si puede, Jadie. El Canta, señoras y señores, Canta si Puedes. Muy bien. Óyeme, tengo aquí los participantes. Tengo a John. John, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? Sí, ¿usted viene de qué pueblo? De San Lorenzo. San Lorenzo. Oye, John, ¿a usted le gusta cantar? Más o menos. Más o menos. Mire, John, yo tengo 200 dólares. Perdóname. Cuéntame. ¿Puedo mandar un saludo a alguien? Claro, dale. A mi mamá que me está viendo y a mis primas y a mis tías. Las quiero. Perfecto, muy bien. John, entonces tengo a Yuri Mar aquí. Yuri Mar, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo, Yuri Mar? De Vega Baja. De Vega Baja. Yuri Mar, ¿usted canta los karaoke? Una vez, pero me gusta cantar. Me gusta cantar, muy bien. Y entonces tengo por acá a Jorge. Jorge, ¿estás bien? Todo bien, todo bien. Bienvenido a Jorge, a Puerto Rico Gana. ¿Usted canta o le ha gustado cantar o nunca ha cantado? Viene acá a llevarse a los chavos. Soneo en la ducha. En la ducha, muy bien. Eso es importante. Mire, para mi amigo Jorge que vino, ¿usted sabe en el concurso de las neveritas? Adelante, Adolfo, adelante. Hace tiempo atrás. Hace muchos años. Hacía un programa de juegos también. Y entonces del público viene Jorge y me trae una idea. Y me trajo el de la carrera de las neveritas. Yo dije, este está buenísimo este juego. Así que me parece que está bueno tener ahora el campeonato del miércoles. Ajá. Que venga él, el que se inventó el juego. Así que Jorge, el miércoles le puede venir. Estamos ready. Estamos ready para él. Está duro porque vienen del hipógromo para acá. Ahí es que está bueno. Ahí es que está bueno. Muy bien, muy bien. Tenemos... Exacto. De aquí de producción, que está duro también. Y está narrando el caballo. Muy bien. Oye, Jorge, pero ahora hay un problema. Que no hay neverita. Hay que cantarla aquí. Así que le tiene que cantar. Le tiene que ganar a Yurimar. Y le tiene que ganar a John. Y que parecen dos radios. Muy bien. Bueno, chicos. Si se abre la canción, el primero que levante la mano es el que va a tener la oportunidad de venir al frente. Está bien. John, Yurimar, Jorge. El primero que llegue a tres canciones se lleva a 200 dólares. Comenzamos. Él canta, si puedes. Jorge, al frente, Jorge. Jorge, vente aquí, va. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos dentro del gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volao. Lentes oscuros pa' que no sepan que están mirando y un diente de oro. Jorge, muy bien. Rompí el hielo, eso es. Yurimar, John. No se deje de Jorge. Ok. Próxima. Las dos manos abajo. Las dos manos abajo. El primero que levante la mano es que tiene la oportunidad de venir al frente. No fui yo, maestro. Como la flor Yo sé que tienes un nuevo amor Que dado de anseo lo mejor En la izquierda de ajate, cielicidad Es de hoy la de la dejan Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Tú, Archito, se marchó Yo sé que tienes un nuevo amor Pero no hay Bueno, señores y señores. Uno, uno y Yurimar está en coca. Vamos, Yurimar. Es importante que es el primero que levante la mano. Las dos manos abajo, por favor. Las dos manos abajo. No fui yo, maestro. John John Ay, 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 ay Ahora es Estoy afuera Y yo me muera Sé que tendrá que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar No, 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 no Sin dinero Hago siempre lo que quiero Y yo lo hago ¡Punto! ¡Punto! ¡Ea Rayo! Muy bien. Bueno, próximo. John tiene dos. ¡Ea Rayo! El primero que llega a tres puntos se lleva los 200 dólares. ¡Vamos! Todo el mundo que las dos manas abajo. Próxima canción. ¡José! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti, pa' mí. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¿Y el que lo dice? ¡Pam, pam, pam! ¡Punto! ¡Se empató esto! ¡Yunimael! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! Las dos manos abajo, todo el mundo. Las dos manos abajo. ¡No fui yo, maestro! ¿Quién fue? ¡John! ¡John! La tiene que cantar, John, la tiene que cantar, papito. No vale el punto, no vale el punto, no fui yo maestro, próximo. Noche de fantasía, la que viví con ella, en boca de una estrella, se hablaba mal viento, estaba tan callada, tu boca no hay nada de color tan roto de la siena. Se llevó los 200, gracias muchachos, vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana, vamos arriba que estamos en vivo.